Música Hoy en Easy te presentaremos la historia de Cifex, el estuco con múltiples propiedades. Además, te presentaremos las mejores promociones que Easy 4 Sur tiene para ti. Música Cifex es una empresa que está en el desarrollo de la alta seguridad contra juego y explosiones. Cifex llega a Colombia para seguir con el desarrollo y lograr un objetivo que es el del estuco. Este producto en España es desarrollado para las grandes industrias en alta seguridad, contra juego y explosiones. Allá hacen muros para atentados o para los incendios, grandes incendios. Es más que todo en eso, allá se concentra más que todo en la seguridad. Allá, es más, allá no tienen ni idea del estuco. Como nos lo pensamos nosotros en España, traérnoslo para Colombia. Pues nosotros llevamos aquí en Colombia aproximadamente 5 años. 5 años después de habernos traído el desarrollo para acá, para Colombia. En esos 5 años que llevamos en el desarrollo, en el 2017 aproximadamente empezamos a tocar puertas, a visitar. Y ya ahora en el 2018 ya el producto está disparado y todo el mundo la verdad quiere este producto. Pues en estos momentos estamos en ICI, estamos en todos los ICI de Colombia. Estamos ya en el último ICI que entramos, que nos creyeron mucho fue aquí en Medellín. Estamos en la Cuatro Sur y en el de Prado. Ahí ya pueden encontrar todos los productos. En Bogotá, en Valledupar, en cualquier parte de ICI, donde esté Colombia, ahí encuentran el producto. Cuando nosotros entramos a revocar con un, digamoslo así, revoque tradicional, que es arena y cemento. Nosotros empezamos a revocar y tenemos que esperar aproximadamente de 7 a 8 días, esperar a que seque. Después de que entre el secado, entra el aplicador a estucar. Y al otro día entraríamos a pintar. Ahí estamos hablando aproximadamente de unos 8 días. Con nuestro producto Cifex, nosotros podemos hoy revocar y estucar al mismo tiempo. Y eso lo hacemos con el mismo producto. Lo hacemos en un solo día. Y a las 48 horas podemos entrar a pintar. Estoy hablando de 3 días. Y el producto nos queda listo en 3 días. Ahí nos estamos ganando aproximadamente 5 o 6 días. ¿Cierto? Eso que implica que si una obra la hacemos en menos tiempo, pues por ende vamos a ganar en nómina. Vamos a ganar en prestaciones. Sí, en menos seguridad, etc. ¿Listo? ¿Qué más podemos ganar nosotros? ¿Qué más bondades tenemos? Tenemos el secado lento. Un aplicador, cuando con su estuco tradicional va a revocar una pared, él prepara su producto y se le está secando de aproximadamente 10 a 15 minutos. ¿Cierto? Y ahí es donde viene el desperdicio. Porque 10 en 15 minutos, cuando se le empieza a colocar como una roca, esa roca la sacan a un lado. Eso es un desperdicio. Y en obras grandes es un desperdicio significativo. Con nosotros no va a pasar esto. Con CIFES va a pasar todo lo contrario. Nosotros aplicamos tranquilamente. Podemos gastarnos el bulto que es de 25 kilos. Lo podemos aplicar. Lo podemos preparar todo inmediato. Y nos va a dar aproximadamente 40 minutos. Un buen aplicador. En 40 minutos se va a gastar todo el producto. Entonces el desperdicio estaría por debajo de 5 por no decir menos. ¿Cierto? ¿Dónde veo yo que puede estar el desperdicio de CIFES es de pasar del balde el producto a llevarlo a aplicar? Que se le pueda caer alguna gotera o que se le caiga la llana. En fin. Todo lo que caiga al piso ya está contaminado. Pero el desperdicio va a ser absolutamente... Yo me atrevería a decir que está por un 3%. Y si hablamos de un 3% de desperdicio nuestro a un 25% aproximadamente de un estuco tradicional, ahí estamos ganando. El producto también se nos adhiere a todas las superficies. Que eso es muy importante. Se adhiere al adobe, al bloque, se adhiere a madera, se adhiere a las pantallas en concreto. O sea, a cualquier superficie que vos lo querés aplicar, allá puedes llegar. Y lo único que hay que hacer es limpiar la superficie. Es más, con la ventaja de nosotros es que no tienes que abusar de dar ninguna superficie. No le tienes que colocar ninguna malla. Solamente directo. El producto va directo. Este producto se aplica solamente con agua. No hay que echarle ningún aditivo, ningún químico, nada. Solamente agua, que es otra ventaja. Quiero hacer mucha énfasis en otra bondad que tiene CIFES y es el ahorro energético. Es tan importante para nosotros y yo creería también que para el gobierno, para todos, este producto, este ahorro energético. Porque somos capaces y ya está demostrado que somos capaces de bajar hasta 6 grados Celsius de temperatura. No hay necesidad ya de prender aires acondicionados a full. Hay que, podemos apagar aires, ventiladores, abanicos, todo este tipo de cosas. No sé, esto también como para, hablo, hago un llamado a tierra caliente, a la guajira, a la costa, no qué sé yo. Este producto es tan denso, tan denso, que no deja que pase ni el frío ni el calor. Entonces es muy importante de que el cliente o el consumidor de este producto no lo aplique solamente por embellecer su apartamento o su hotel o nada. Aplíquelo pensando en que aparte de que lo va a aplicar como estuco, también por detrás de esa aplicación, esas bondades que va a tener. Entonces no lo dejemos a un lado. No dejemos que es que, ah, es que yo solamente lo necesito para estuco. No, cójalo como estuco porque estamos entrando también en el mercado con un buen precio. Estamos compitiendo, estamos con un buen precio al que podemos entrar. Entonces aprovechense de que si yo voy a comprar un estuco que me vale tanto, pero Cifes me vale lo mismo, ¿cómo no voy a querer yo a Cifes aprovechando todas estas bondades? Eso es para mí muy importante. Enamóresen de Cifes. Estamos respaldados por la Universidad de España, la Universidad Miguel Hernández. Todos estos productos que traemos para Colombia son respaldados por la Universidad de España y por los dueños de Cifes que nos dieron la oportunidad de traernos el producto para acá. No estamos solos. A pesar de que ya el producto lo desarrollamos acá en Colombia, tenemos todo el respaldo en Europa. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos.